Tres de la tarde, cincuenta y siete minutos, nos vamos a esta hora a la oficina del Parque Hugo Chávez. Esto queda en la rinconada porque allí se desarrolla la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gabriela Moya está allí para traernos todos los detalles. Buenas tardes, Gabriela. Sí, gracias por el contacto. Nos encontramos desde el Parque Hugo Chávez, donde se está realizando la habitual rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela para debatir temas coyunturales de nuestro país. Es por ello que con nosotros se encuentra el vicepresidente territorial del PSU, Héctor Rodríguez, quien ampliará mayor información para nosotros. Adelante. Sí, buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Acabamos de salir de la reunión semanal de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Queremos arrancar esta rueda de prensa, primero que nada, felicitando a todas las madres de Venezuela, a esas madres que con su amor, con su cariño, con su ternura, protegen, paren y hacen crecer a todo el pueblo venezolano. Vaya pues nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por tanto amor al pueblo venezolano. Vamos a seguir haciendo una patria de paz, una patria soberana, una patria de dignidad para que sus hijos e hijas crezcan como el comandante Chávez, como el libertador Bolívar, lo aspiraban con la mayor suma de seguridad, de felicidad y de estabilidad política. También estuvimos durante el día de hoy analizando largamente la situación política del país, la coyuntura que estamos viviendo. Y bueno, primero que nada, queremos rechazar contundentemente desde la dirección del partido las acciones violentas, las acciones terroristas e indiscutiblemente las acciones fascistas que algunos dirigentes de la oposición están llevando adelante en esa sed desmedida por la lucha por el poder. Y los llamamos a la reflexión. Llamamos a la reflexión por un país que mayoritariamente quiere paz. Que la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, independientemente de los estratos sociales, de las posiciones políticas, no quieren la violencia, no quieren la guerra, no quieren el fascismo como forma de hacer política. Yo le pregunto a los venezolanos, a las venezolanas, que nos escuchan incluso, y especialmente a aquellas personas que piensan distinto, viendo las últimas acciones, viendo por ejemplo a este señor chofer que en Altamira fue quemada su unidad de transporte, viendo a este señor artesano que en Mérida le quemaron su casa simplemente por tener una imagen del comandante Chávez. Yo les pregunto a los venezolanos y a las venezolanas que hemos visto estas acciones fascistas, de persecuciones, simplemente por creer que son chavistas. Porque en muchos casos, como veíamos el caso de una señora que fue jueza, que vive en los Estados Unidos, y cómo la acosaron, cómo la persiguieron porque creían que era chavista. Eso es el comportamiento típico del fascismo. Veíamos en las redes sociales un periodista connotado de la oposición venezolana reflexionándose y preguntándose qué se siente que te escupan, que no puedas estar en un avión, que no puedas estar en ningún rincón del país. Eso es el fascismo. La persecución al mejor estilo nazi por quien piensa distinto a ti, por quien es distinto a ti. Y eso lo hacen los dirigentes de la oposición, siendo oposición. Imaginemos por un segundo si tuviesen el poder político. Actuarían como siempre han actuado. Actuarían como actuaron en los 90. Actuarían como actuaron en el 2002. Es mentira que esa actitud violenta, que esa actitud fascista, de cerrarle la calle a la mayoría de los venezolanos, de perseguir a los venezolanos, es producto de las circunstancias. Es la naturaleza de la oposición venezolana. Es como actuaron cuando fueron gobierno. Es como actuaron en el 2002, en las guarimbas de la Plaza Altamira, en el llamado a descargar la rabia, en las guarimbas del 2014, a un mes de las elecciones municipales. Por lo tanto, no es producto de mayor o menores elecciones o de una situación económica. Es parte del comportamiento terrorista y fascista que tiene la derecha venezolana. Y la dirección nacional del partido quiere condenar esta actitud violenta, esta actitud fascista, y llamarlo a la reflexión. Escuchen a la mayoría del pueblo venezolano que quiere paz. Más allá de las diferencias políticas, los venezolanos y las venezolanas no queremos la violencia, no queremos el terrorismo como forma de azar política. Por eso aplaudimos desde la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela este nuevo intento que está llevando adelante el presidente Nicolás Maduro por que sea la paz el camino de la administración de los conflictos que son naturales en cualquier sociedad, en cualquier democracia. El presidente ha iniciado el proceso de una Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente, como lo marca el artículo 347, 348 y 349 de la Constitución del 99, de la Constitución que el pueblo venezolano refrendó y aprobó. Todos los artículos que están esgrimidos en esta Constitución, incluyendo la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, fueron aprobados en referéndum por el pueblo venezolano. Por lo tanto son derechos constitucionales. Y tal cual como lo dice el artículo 347, 348 y 349, es constitucional la posibilidad de una Constituyente. Tal cual como lo dicen esos artículos, son o el presidente o la Asamblea Nacional o los consejos municipales o el pueblo a través del 15% del electorado quienes pueden iniciar ese proceso constituyente. Así que es claro que en el debate de si es o no es constitucional está claramente establecido en la Constitución. Y quien tuviese duda puede ir al diario de debate de la Asamblea Nacional Constituyente, donde ya se debatió, se discutió y se aprobó la posibilidad y el camino para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente profundamente democrática. Vamos el pueblo venezolano a elegir en nuestros territorios, en nuestros sectores, de forma directa, universal y secreta a todos los voceros y voceras que vamos a tener en esa Asamblea Nacional Constituyente. Si los dirigentes de la oposición no quieren dialogar, si los dirigentes de la oposición lo que nos proponen a los venezolanos para resolver los problemas es degollarnos, es odiarnos, es perseguirnos, es lanzarnos pupú los unos a los otros, pues el pueblo venezolano les dice así no. No es esa la forma de hacer política. El pueblo venezolano y el presidente Nicolás Maduro nos convoca a que sea el pueblo, mediante el voto directo, universal, un diálogo nacional por la paz, un diálogo nacional por la racionalidad. Es una constituyente además profundamente chavista, porque busca una salida para el conflicto político al mejor estilo de Chávez, porque además agarra la constitución de Chávez y propone agregarle constitucionalmente las misiones de Chávez. Es decir, vamos a tener una constitución mucho más chavista. Es una constituyente sobre todo racional, porque ante la barbarie en la que la oposición está planteando la política venezolana, ante la situación irracional absoluta en la que los dirigentes de la oposición están planteando la política, el chavismo. El presidente Nicolás Maduro está planteando una política de altura. Ustedes plantean degollar, ustedes plantean lanzarse pupú y el presidente, el pueblo propone dialogar, debatir con la paz, debatir por la paz, construir un futuro de paz para nuestros hijos, para nuestras hijas. Queremos reconocer el esfuerzo que ha hecho la Comisión Constituyente, que ha nombrado al presidente, que toda esta semana se ha reunido con los distintos sectores, que nos ha manifestado además el día de hoy que esta semana se va a desplegar por los estados y convocamos a todo el pueblo venezolano, a toda la ciudadanía venezolana a dialogar y a debatir para construir ese camino de la constituyente. Vamos a estar acompañando desde el Partido Socialista Unido de Venezuela todos estos encuentros estadales. Y a la par de estos encuentros estadales también vamos a convocar a la movilización popular, a la movilización de todas y todos nuestros militantes, a movernos por la paz, a movernos para decirle no a la violencia, no al fascismo. También queremos hacerle un llamado a la reflexión a la conferencia episcopal. Se lo hacemos como cristianos, como católicos. Nosotros entendemos que quienes dirigen la conferencia episcopal tienen una posición política, una posición partidista. Lo que le llamamos a la reflexión es que no pueden utilizar su cargo en la conferencia episcopal desatendiendo la paz del país y desatendiendo una gran cantidad de pueblo cristiano, de pueblo católico, que somos chavistas. La iglesia, como lo decía Cristo, debe ser el espacio de encuentro de todas y de todos. Lamentablemente, quienes hoy dirigen la conferencia episcopal quisieran que la iglesia no fuese un espacio de encuentro de todas y de todos, sino un espacio para el ejercicio de la política partidista. Hay un gran malestar en el pueblo cristiano, en los padres de parroquias, en los padres de las iglesias, por esta actitud indiscutiblemente que nada ayuda a la paz, al diálogo, a la estabilidad, como lo pide el Papa Francisco. E insistimos nuevamente a la reflexión y a que jueguen un papel para la paz, para el diálogo, que debería ser el papel de la iglesia católica. E insistimos nuevamente en el llamado que les ha hecho el presidente Nicolás Maduro a que se sienten a dialogar con la comisión constituyente, a que la opinión de ustedes es importante, a que escuchen y sean voz de todos los cristianos católicos de base, donde hay un pueblo chavista, donde hay un pueblo opositor, donde hay un pueblo que no necesariamente tiene ninguna posición, pero que en bloque todo, queremos la paz y no queremos la violencia, no queremos el fascismo, no queremos el terrorismo como forma de hacer política. No podemos permitir que los que odian que indiscutiblemente son minoría, que los que están dispuestos a matar que indiscutiblemente son minoría, que los que creen que tienen derecho a perseguir a otro por pensar distinto, que indiscutiblemente son minoría, nos impongan desde su odio la violencia como forma de hacer política. Dificultades, problemas, tenemos y vamos a seguir teniendo. Pero al igual que en el seno de una familia, no importa cuánto grites, no importa cuánto alces la voz, el problema en la familia no se soluciona hasta que te sientas en la mesa en un tono adecuado, dialogas y trabajas en conjunto para superar esos problemas. El presidente Nicolás Maduro le está planteando al pueblo venezolano de forma insistente a dialogar para resolver los problemas. Los problemas de los venezolanos y las venezolanas no los vamos a resolver gritándonos, no nos vamos a resolver degollándonos, no nos vamos a resolver trancándonos las calles, no nos vamos a resolver lanzándonos pupú, los problemas de los venezolanos los vamos a resolver escuchándonos, dialogándonos, acompañándonos y trabajando en conjuntos como un solo país, como una sola patria para superar cualquier problema. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela felicitamos la acción titánica que está haciendo el presidente Nicolás Maduro por resguardar la paz del país. La acompañamos y convocamos a todo el pueblo venezolano, a la gran mayoría del pueblo venezolano que quiere la paz a que marquemos posición por la paz, a que rechacemos los violentos, a que rechacemos el terrorismo, a que rechacemos el fascismo y apostemos al futuro, a la esperanza, a la alegría y al encuentro entre venezolanos y venezolanas. Muchísimas gracias a todas y todos. Sí, muy buenas tardes, 13 medios presentes, cuatro preguntas y la primera en la fórmula venezolana de televisión, Gabriela Moya. Diputada, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. La pregunta es, ante las acciones terroristas y trancas en las principales vías de la ciudad capital, se ha visto violentado por pequeños grupos fascistas la seguridad de los peatones y de los ciudadanos que se trasladan en sus vehículos. ¿Cuáles serían las acciones del gobierno nacional y la postura del Partido Socialista Unido de Venezuela ante este escenario violento? Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada pedimos que el Estado actúe, ¿no? El Estado como un todo. Los tribunales, la fiscalía, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales. En el caso de las alcaldías metropolitanas, de Chacao, de Baruta, de Latillo, en el caso, he visto que varios ciudadanos han exigido que los alcaldes, los responsables municipales, respeten, hagan respetar el derecho de los ciudadanos. En Venezuela hay libre derecho a la protesta. Ahora, el derecho que yo tengo como ciudadano y como ciudadana de manifestar mi opinión política no me permite a mí violar el derecho de otro ciudadano y de otra ciudadana, que yo creo que es el mínimo de racionalidad que podemos pedir. En Venezuela que se exprese el que quiera de la opinión política que tenga, en Venezuela eso se respeta. Lo que no podemos permitir es que en ese ejercicio del derecho que yo tengo, yo viole el derecho de otro ciudadano. Lo que no podemos permitir es que si alguien quiere manifestar su opinión política, quien no la quiera manifestar o piense distinto y solo quiera ir a su trabajo o llevar a sus hijos a la escuela o abrir su negocio con tranquilidad o quedarse en su casa o opinar distinto también sea respetado. Lo que no puede ser es porque un grupo de venezolanos piense de una manera determinada, a otro se le queme el autobús o se le queme su casa o sea perseguido y además sea aplaudido por dirigentes de oposición o por voceros de los medios de comunicación. Ahí tiene que haber una sola posición de todas y todos los venezolanos. Ya esto no es un problema de si somos chavistas o no somos chavistas. Esto es un problema de si somos o no somos seres humanos. Los seres humanos que amamos jamás podemos permitir o quedarnos callados cuando vemos la violación. Y es triste porque a veces hay gente que cree que desde el odio o desde el fascismo puede acumular fuerza política. Sin embargo la historia ha demostrado que todos los que inician ese camino se les va de las manos. Hoy vemos en la oposición venezolana como el camino del odio el camino del fascismo se le va de las manos cuando ese mismo odio y ese fascismo se va en contra de venezolanos y venezolanas que no necesariamente son chavistas. Yo creo que es una reflexión a tiempo que estamos haciendo. No podemos los venezolanos permitir debemos manifestarnos públicamente más allá de las diferencias políticas que podamos tener que no es la violencia no es el fascismo no es el terrorismo el camino para solucionar los problemas. El camino es el diálogo el camino es la conversación respetuosa el camino es la convivencia es el trabajo en conjunto y eso es lo que está convocando el presidente Nicolás Maduro a través del proceso constituyente. Segunda pregunta la formula Rafael Camacho Benevisión Buenas tardes diputados gobernador Buenas tardes Rafa ¿cómo está? Diputado precisamente la dirigencia de oposición ha manifestado durante estos ya más de 40 días de acciones de calle que la solución de la problemática política y económica al país sigue estando en la calle ellos han afirmado que van a seguir su agenda de calle en los próximos días ¿cuál es la posición que tiene ante esto el Partido Socialista Unido de Venezuela ya después de la reunión que han tenido el día de hoy? Bueno yo creo que ya está en muchos sectores de la misma oposición no queda duda de las críticas que hay hacia este tipo de acción política yo creo que nadie tiene duda de que cualquier problema que podamos tener en el país piensa en el que se te ocurra no se va a solucionar trancando una calle no se va a solucionar lanzándonos pupú no se va a solucionar persiguiendo periodistas como han perseguido en muchas de estas protestas porque consideran que el periodista hace bien o mal su trabajo o porque piensa de una u otra manera no se va a solucionar degollando motorizado no se va a solucionar con actitudes fascistas quemando cualquier tipo de instalación transportes públicos instalaciones públicas quemándole la casa a otros venezolanos no es verdad así no se solucionan los problemas ¿podemos tener diferencias? sí las vamos a seguir teniendo porque eso es lo natural es una democracia hasta en el hogar de uno uno tiene diferencia ahora no es entrándose a golpe no es gritándose es hablando es dialogando es conversando y es trabajando sobre todo yo por ejemplo tuve la oportunidad de reunirme con los comerciantes afectados por la violencia de Guarena de los Teques del municipio Sucre de Baruta y en esos comerciantes hay comerciantes chavistas y hay comerciantes opositores como lo hay en toda la sociedad venezolana y ellos mismos me decían Héctor pero es que es una irracionalidad es una locura lo que ellos están planteando creo que cada vez es más fuerte la voz del pueblo venezolano que supera la voz de los partidos políticos de los sectores políticos del país que rechaza contundentemente las acciones violentas las acciones terroristas que está llevando adelante la oposición ellos después tratan como de separarse pero bueno yo creo que los videos y la foto están muy claras de quién es el que está con los terroristas quién le da la mano a los terroristas quién convoca a los terroristas no es por la violencia es por el diálogo y es por el trabajo la manera en que cualquier problema que tengamos los venezolanos se podrá solucionar Tercera pregunta la fórmula Jonathan Pérez Reporte 1 Buen día diputado ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Jonathan? Un par de preguntas hoy Escarra en una entrevista de Globovisión dijo que no está de acuerdo ¿Quién? Disculpa Hernán Escarra Herman Escarra dijo que no está de acuerdo con que se juzgara a civiles en tribunales militares pero con esto se me viene una pregunta ¿Se está incurriendo o recurriendo a tribunales militares a falta de contundencia del Ministerio Público y tengo otra pregunta ¿Qué acciones legales se piensan tomar en cuanto a esta persecución que se ha destatado internacionalmente con estas personas que de alguna manera u otra están relacionadas con el chavismo? Sí Sobre la primera pregunta lo único que nosotros pedimos como partido es que haya justicia Muchas veces cuando planteamos esto hay periodistas muy marcados por su posición política y dicen bueno esto pero justicia cuando es un chavista cuando es un opositor yo creo que hay que dejar de estar marcando cualquier acción delictiva cualquier muerte cualquier herido con una posición política a nosotros nos duele cualquier injusticia que exista y ante cualquier injusticia tiene que haber justicia tiene que haber justicia las instituciones del Estado tienen que actuar y actuar con fuerza creo que a esta altura del juego es claro es notorio a quien le interesa la violencia a quien le interesan los saqueos a quien le interesa el terrorismo así que tiene que haber una justicia institucional y también tiene que haber una masa crítica de la sociedad que le diga a un sector de la sociedad no es por la guarimba no es por el terrorismo administremos nuestras diferencias de forma distinta cuanto a tu segunda pregunta yo creo que eso es lo más puro del fascismo ¿no? yo citaba el Twitter o los Twitter de este periodista César Miguel Rondón ¿no? es asqueroso bueno en tiempos difíciles surge ese fascismo que muchos tienen por dentro y tratan de esconder yo creo que ahí tiene que haber un pronunciamiento por ejemplo de todos los periodistas de Venezuela sea cual sea su posición es así como queremos hacer la política y tú ves que se les empieza a regresar porque ya no es que persigan a los chavistas es que los mismos opositores ahora se sienten perseguidos o otros ciudadanos ni siquiera venezolanos porque a alguna turba le pareció que eran unos chavistas porque a algunas hordas les pareció que eso es fascismo ese tipo de políticas no nos las podemos permitir los venezolanos no es bien merecido porque es chavista ay cuando empieza a pasar distinto te das cuenta no la cosa no es un juego es muy parecido a como arrancó la Alemania Nacio hay un poema no me acuerdo de quien creo que de Belto Brecht que decía vinieron por los comunistas y no dije nada vinieron por los trabajadores y no dije nada vinieron por las mujeres y no dije nada vinieron por los judíos y no dije nada cuando vinieron por mí ya era tarde porque no quedaba nadie cuando el fascismo arranca queridos hermanos y hermanas periodistas uno no sabe donde se detiene es momento de que los venezolanos y las venezolanas que aun con todas nuestras diferencias que son naturales en democracia le digamos a esos sectores terroristas y fascistas creo que ya nadie tiene duda a lo mejor hace unos meses cuando uno decía no hay un brote de fascismo no Héctor estás exagerando creo que hoy en día ninguna persona medianamente racional por más opositora que sea tiene duda de que hay fascismo en la dirección política de la oposición venezolana bueno los venezolanos de bien tenemos que manifestarnos públicamente y decir así no y tenemos que aislar cualquier brote fascista esas son las cosas que hacen siendo oposición imagínate por un segundo yo te diría no imagínate recuerda el 2012 que serían si fuesen gobierno no creen en ninguna regla de juego no creen en la democracia no creen en el respeto a los derechos humanos mínimos de cualquier ciudadano nosotros no podemos permitir que se incube en Venezuela el odio el fascismo como forma de hacer política así que las instituciones del estado todas tienen que actuar pero la opinión pública los medios de comunicación los partidos y sobre todo la ciudadanía tenemos la obligación de rechazar estas formas de hacer política empezó con los periodistas me acuerdo felicitar además a Manzanares que vi por las redes que parió en estos días casi nadie dijo nada cuando fue con Manzanares después empezó un efecto dominó con todos los medios de comunicación empezó con algunos dirigentes en escenarios internacionales muchos callaron cuando empezó a afectar a gente de la oposición confundida empieza todo el mundo a decirlo el fascismo no tiene límite señoras y señores tenemos la obligación meterse con los hijos que son sagrados porque los que nos metemos en política bueno estamos expuestos al debate político ¿verdad? pero la familia es sagrada no respetan ni siquiera los valores más propios de la venezolanidad entonces si hay una parte de actuación institucional pero hay otro ámbito de la opinión crítica de los medios de la ciudadanía que estamos obligados a manifestarnos para que este tipo de cosas no sigan avanzando última pregunta la formula Lisandro Rojas Llevecae Mundial gracias buenas tardes diputado buenas tardes Lisandro recientemente el diputado Julio Borges se ha dirigido en varias oportunidades hasta los Estados Unidos de América y precisamente con quienes se ha reunido ha sido con sectores no del ala política de ese país sino más bien con sectores que tienen que ver con el ámbito militar ¿cuál es la lectura que el Partido Socialista Unido de Venezuela le da a esta reunión del diputado Julio Borges con sectores militaristas del gobierno de Estados Unidos y la otra pregunta que quería hacerles es que el gobierno de los Estados Unidos viene abordando el tema del financiamiento se habla de unos 20 millones de dólares para seguir financiando a la oposición venezolana a la derecha las protestas las manifestaciones y todos los actos que viene realizando la derecha venezolana tengo entendido que este financiamiento de sectores extranjeros en nuestro país está apenado por la ley venezolana ¿es así o me equivoco? correcto es así después no se declaren perseguidos políticos quienes violan esta constitución tú haces una pregunta bueno que genera la posibilidad de una rueda de prensa nueva para analizar toda la dimensión geopolítica de lo que está pasando en Venezuela yo voy a tratar de responderte de la forma más resumida posible y le pregunto a los venezolanos o les recuerdo a los venezolanos y a las venezolanas ninguna de las guerras que se está llevando adelante hoy en el planeta ninguna es un país que no sea petrolero o energético irak libia siria afganistán todos tienen reservas petroleras o gasíferas en todos arrancaron internacionalmente diciendo hay un narcoestado se violan derechos humanos no hay democracia pudiéramos dar un largo debate de la verdad o posverdad de estos hechos lo que si es cierto es que después de 10 años de invasiones de irak no hay más derechos humanos ni hay más democracia ni hay un mejor gobierno que casualidad que esa es la misma narrativa para con venezuela y venezuela es la principal reserva petrolera del planeta a los estados unidos no le interesa en lo más mínimo los derechos humanos del pueblo venezolano o la democracia del pueblo venezolano a los estados unidos le interesa lo mismo que le interesa en los cuatro países donde está llevando adelante una guerra el gas el petróleo la energía los problemas de los venezolanos tenemos que resolverlos los venezolanos yo lamento mucho que en venezuela como lo diría el papa francisco tengamos una oposición sipaya una oposición que quiere ser un perrito faldedro acostado en una alfombra a los pies del imperio nosotros no vamos a arrodillarnos ante ningún poder fáctico nosotros vamos a defender la soberanía como buenos bolivarianos como buenos chavistas que somos y estamos seguros que los venezolanos y las venezolanas tenemos la madurez la capacidad para resolver nuestros propios problemas no necesitamos que un gobierno dictatorial por ejemplo como el de Brasil pena debería darle a cualquier venezolano y a cualquier venezolana pararse al lado de un dictador a pedir elecciones y democracia en Venezuela uno ve como normal en algunos portales web de algunos medios de comunicación gobierno de Brasil pide democracia para Venezuela sin ninguna reflexión señores quien gobierna Brasil quien lo eligió para ser presidente absolutamente nadie dieron un golpe de estado y ese golpista se para para pedirle al presidente Nicolás Maduro que fue electo por el pueblo venezolano hasta el 2018 a exigirle democracia y sale la noticia sin la más mínima reflexión no tengamos un grado de ingenuidad los que hoy generan la violencia son los mismos que la generaron en el 2002 en el paro petrolero son los mismos que salieron con el mismo fascismo de hoy a perseguir a diputados en ese momento y a ministros son los mismos que generaron la guarimba de la plaza altamira son los mismos del llamado a descargar la rabia son los mismos de la guarimba del 2014 a un mes de las elecciones municipales los que en el mundo hoy presionan y financian a la oposición cipaya venezolana son los mismos que dirigen la guerra en Irak en Libia en Siria y en Afganistán que casualidad que en esos cuatro países coinciden ser países energéticos y ninguno de esos países tiene más democracia o se resuelven sus problemas los venezolanos y las venezolanas tenemos que tener mucha madurez en estos momentos y resolver nuestros problemas los venezolanos y las venezolanas creo que la mayor dificultad que tiene la sociedad venezolana es tener una oposición tan irresponsable tan cipaya y tan fascista como la que tenemos así que le toca a los ciudadanos y a las ciudadanas como lo está convocando el presidente Nicolás Maduro a sacar la dinámica política del fango en el que ellos la quieren poner a través de la constituyente y darle altura ponerla en lo sublime y construir juntas y juntos el futuro de paz que se merece nuestros hijos y nuestras hijas un abrazo para todas y todos si escuchaban palabras del vicepresidente territorial del partido socialista unido de Venezuela Héctor Rodríguez destacando la importancia de que triunfe la paz en nuestro país a través del camino de la constituyente para vencer estas acciones violentas por grupos de la oposición esta es parte de la información que podemos aportar hasta estos instantes desde el parque Hugo Chávez adelante